Estamos junto al entrenador Jaime Lozano y al jugador Edson Álvarez de la Selección de México. Antes de comenzar la conferencia, tengan en cuenta, por favor, que no está permitido hacer transmisiones en vivo ni grabar desde el celular. Recuerden descargar las conferencias a través de los códigos QR que tienen a disposición en la sala. Para realizar una pregunta, por favor, levantar la mano y esperar a ser elegido para darles el micrófono. Mencionar nombre y el medio al cual pertenecen. Gracias. Hola, buenas tardes. Jaime Edson, Juan Carlos Ibarraán de Radio W Deportes México. Jaime, la pregunta es para ti. Después de un año dirigiendo a la selección, ¿no te ha cansado que cada partido cuestionen si debes o no debes de seguir en la selección? ¿Cansa esto, Jaime? Muchas gracias. Por la alegría. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Primero, la verdad que no, Juan Carlos. ¿Juan Carlos? La verdad que no. Mira, cuando esté enfocado en lo que debe hacer, en lo que depende de uno de los objetivos que tiene que conseguir o que pretende alcanzar, eso es lo que me demanda mucho más tiempo. Tratar de ayudarle a los jugadores a que tengan las cosas un poco más claras dentro del campo, a tratar evidentemente de alcanzar los objetivos que tenemos como selección, como federación, y es lo que gran parte de mi energía y de mi día se lleva en esos factores, ¿no? En análisis de partidos, en análisis de jugadores, en análisis de rivales, en todo lo que demanda ser un entrador de selección nacional. Entonces, por ese lado, yo sé que siempre lo hablamos, que es una silla que importa y importa mucho en el país en el que vivimos, pero, bueno, yo tengo que ocuparme de lo que depende de mí. Lo demás, seguramente, cuando haya buenos resultados, creo que inclinaremos un poquito más la balanza hacia nuestro favor. Un saludo, Jaime Edson, Valentina Peña, para W Radio Colombia. La primera pregunta para Jaime. Jaime, en los últimos amistosos enfrentaron las elecciones de Sudamérica, no fueron resultados muy positivos, en particular esa goleada 4-0 contra Uruguay. Cree que se está agrandando la brecha que hay entre la CONCACAF y la CONMEOL. Y para Edson, particularmente en ese partido contra Brasil, sufrieron mucho en la parte defensiva. ¿Qué tienen que hacer para mejorar ese aspecto, teniendo en cuenta también la velocidad de los jamaiquinos? Gracias. Buenas tardes. Bueno, ese partido contra Brasil, obviamente, fue doloroso por la derrota. Pero, bueno, más específicamente a tu pregunta, si puedes voltear a ver el partido, creo que no hubo tantas llegadas en el segundo tiempo. Obviamente, en el primer tiempo creo que nos costó un poquito adaptarnos. Después, yo creo que el equipo respondió muy bien. Doloroso, como te vuelvo a comentar, por la derrota, pero hay que mejorar, hay que mejorar en todos los sentidos. Es cierto que yo ese partido también lo jugué de defensor central, que César Montes estaba todavía no en su 100%. Bueno, a partir de mañana va a ser un escenario completamente. Depende de los jugadores que elija Jaime, pues vamos a estar todos dispuestos para lo que viene. Valentina, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? Creo que el fútbol se ha globalizado, evidentemente. Creo que hay selecciones que son muy fuertes, que vienen haciendo las cosas bien, que tienen una buena generación, o que han mandado desde sus países muchos jugadores también a buenas ligas. Sí, nos ha costado, pero bueno, mira, Colombia, que creo que es el más enrachado de todos, sino desde todo el mundo, íbamos 2-0 y al final nos cuesta, ¿no? Nos cuesta mantener esa ventaja y nos dan la vuelta. Con Uruguay, creo que fue un partido que nos castigaron mucho y nos castigaron bien, como son estos partidos. Lo mismo, no es que te lleguen tanto, pero te penalizan siempre los errores. Y lo mismo un poquito con Brasil, como dice Edson. Yo al otro, a los cuatro o cinco días, me tocó ver también el partido de ellos con Estados Unidos, y creo que hubo muchísima más llegada, muchísima, de lo que hubo con nosotros también por, no sé si por sistema, no sé si por el partido, no sé. Nosotros ahí también salimos un poco, digo, no es pretexto, pero esos partidos son para mí y para nosotros eran claros que tenemos que ver gente y cómo se comporta esa gente ante estos rivales de tal jerarquía. Ahora empieza lo importante, digamos, de una forma y veremos, veremos. Estamos, creo que, lo mejor de cada confederación y esperemos, ¿no? Ayer creo que Canadá le hace un buen partido también a la campeona del mundo, entonces creo que el fútbol es esto, equivocarte lo menos posible, pero sobre todo cuando tenga las opciones hay que aprovecharlas. El fútbol, creo que en muchos se definen las áreas, hay que estar bien parados atrás cuando toque estarlo y hay que generar opciones y sobre todo ser contundente. Hola, ¿qué tal, Edson? Buenas tardes, Jaime, buenas tardes. Me gustaría empezar contigo primero, Edson. Mañana me imagino que es un partido importante para ti, ya eres el capitán de esta selección, pero el primero en un evento no internacional como es una Copa América. ¿Qué representa para ti el portar el gafé de la selección mexicana en un torneo como este? Y también, ¿qué tanto has escuchado el rumor de que el Manchester United está interesado por ti, suena por ahí también? Me imagino que eso debe de motivar también a un futbolista, ¿no? Hola, Gibran. Como lo comentas, yo creo que muy ilusionado estoy en un momento de mi carrera donde yo creo que toda mi carrera ha sido todo muy rápido. Siento una gran emoción, una gran responsabilidad también, porque como siempre lo he dicho, algún día lo soñé, pero ya el estar acá ya es diferente. De verdad te lo digo, tengo muchas ganas de que esto empiece, el mañana poder salir con el gafete, escuchar el himno de México frente a toda la gente, es algo que lo pienso y se me eriza la piel. Y bueno, de lo otro, obviamente siempre se escuchan cosas a esta altura de que empiezan las transferencias. Por el momento solo puedo decirte que estoy enfocado en lo que tengo que hacer. Sé que la Copa América es un torneo muy, muy importante donde los ojos del mundo prácticamente están acá. Y bueno, ya después habrá tiempo de ver lo que hay o lo que no hay y enfocarme. Pero por el momento te lo digo, como tú lo comentas, ¿no? Para estar pensando en otra cosa no tengo cabeza, tengo cabeza ahora solo para pensar en la gran responsabilidad y en todo lo lindo que se viene. Gracias, Edson. Y Jaime, preguntarte a ti sobre estos 13 días que tuviste del partido de Brasil hasta mañana, que será el debut frente a Jamaica. Me imagino que el tiempo que más provecho le ha sacado a la selección. Juan, ¿qué tanto vamos a ver ese tiempo que tuviste de trabajo? De repente es lo que más piden en selección mexicana, trabajo. ¿Qué tanto vamos a ver una selección más trabajada en tu idea en el tema futbolístico? Sí, Irán. Bien, pues evidentemente es lo que no tenemos, no lo tienen en México y en ninguna parte del mundo. Tienes muy poco tiempo para trabajar. Hay veces que tienes un solo día para competir y ganar en este caso. Y lo hemos aprovechado. Hemos buscado y lo hablamos en su momento cuando fue el partido con Uruguay, cuando fue el partido con Brasil. Había puntos importantes a trabajar. Hemos tratado de priorizar las cosas que sabemos que nos pueden dar puntos y victorias y esperemos que el día de mañana, bueno, hagamos un buen partido, ¿no? De base de lo que hicimos contra Brasil, sobre todo, que es hacer una buena base para lo que viene más adelante en estos próximos tres partidos. Por acá, Edson, ¿cómo estás? Enrique Martínez de Multimedios. Pues preguntarte, hablabas ahorita de la responsabilidad que sientes, ¿no? De portar este gafete de capitán, pero yo te quisiera preguntar ¿qué aprendiste de otros capitanes que te tocaron en selección mexicana, como Rafa Márquez, como Guardado, como Ochoa, para poder llevar a esta plantilla que hoy tiene demasiada presión por los resultados que vienen desde la pasada Copa del Mundo? Hola, Enrique. Como bien lo comentas, a lo largo de estos pocos años que llevo en selección, he podido coincidir con grandes líderes, uno de ellos yo creo que todos lo saben, Rafa Márquez, que para mí es mi ídolo. Después Andrés, después Ochoa, no hay que descartar también por ahí a Moreno, a Herrera, que han sido grandes personas, grandes ejemplos para mí. Obviamente que de todos aprendes un poco. Yo lo único que trato de hacer en este momento es apoyar a mis compañeros, respaldarlos en todo momento. Tenemos mucha juventud, jóvenes con esa hambre de querer trascender. Y bueno, sabemos de la gran responsabilidad que tenemos en conjunto. A mí me toca portar el gafete, pero al final somos 26 jugadores, más cuerpo técnico y todo el staff que queremos ir hacia un mismo objetivo. Entonces, esperemos que los resultados vengan con nosotros y vamos a dar todo para que así sea. Buenas tardes, Edson Jaime y Luis Alberto Martínez de Univisión 45. Pregunta para ambos, una para Jaime. Aquí en este mismo escenario iniciaste como técnico de la selección mexicana, ¿qué significa para ti regresar a Houston a este mismo escenario? Para Edson mencionaste lo que imitas de Héctor Herrera, ¿qué es lo que personalmente aprendiste de él o has aprendido de él? Muchas gracias a los dos. En específico de Héctor Herrera. Y bueno, Héctor, pocas veces portó el gafete mientras yo estaba. Obviamente era parte de los capitanes. De él aprendí muchísimo la cercanía que tenía con el jugador. Era, bueno, más bien es una persona que se acercaba mucho a nosotros para darnos un buen consejo e incluso la misma alegría que aportaba al equipo. Yo creo que esos tiempos donde era difícil acercarte al capitán para poder dialogar, yo creo que han pasado. Y bueno, eso aprendí de él, ¿no? Al tener esa cercanía con mis compañeros y bueno, también inyectar un poquito de alegría dentro del grupo. Hola, Luis. Siempre la emoción, la ilusión pasa rápido, pasa rapidísimo, ya un año, poco más de un año y nada, siempre, no por esta copa, evidentemente tiene un sabor especial estar aquí este verano, pero siempre, yo creo que no hay un lugar mejor para estar. Bueno, así lo siento, ¿no? Cada que estoy aquí, cada día que pasa, digo, no hay lugar mejor como técnico mexicano que estar, que en donde me toca estar hoy. Y tratar de aprovechar este momento, tratar de aprovechar al máximo los momentos y también, como se, en la manera posible, disfrutarlos. Disfrutar cada instante con los jugadores, con el cuerpo técnico staff, porque son momentos que cuando estás, a veces no le das el valor que tienen y se los digo mucho a los jugadores, que pues no somos, estamos de paso en la selección nacional. Alguno, como Edson, pinta igual que Memo, pinta para estar 20 años aquí y que es muchísimo tiempo, pero la gran mayoría estamos aquí poco tiempo, entonces hay que sacarle el mayor rendimiento, el mayor provecho y sobre todo disfrutar. Edson, Jaime, buenas tardes. Aldo Quiroz con FURA Deportiva en tu DN Radio. Una pregunta para ambos. Edson, hablas de mejoría. Se enfrentan a dos selecciones que son candidatas a ganar la Copa América. ¿Qué consideras que se tiene que mejorar en lo grupal y en lo individual? Y Jaime, una de las fortalezas que tiene la selección mexicana de fútbol en Estados Unidos es la localía. En el partido ante Uruguay, la gente se volteó un poco en contra de la selección mexicana de fútbol y somos conscientes que con base a los resultados o al funcionamiento, se empieza a corear un grito en la tribuna. ¿Qué mensaje tú le mandas a esa afición mexicana para que siga apoyando a la selección mexicana de manera incondicional? Buenas tardes. Como lo comentas, nos enfrentamos a, yo no creo que a dos, a tres grandes selecciones porque yo creo que esos tiempos de que había un favoritismo ha pasado. Yo creo que hoy en día todas las selecciones, todos los jugadores se preparan al 100% para competir. Entonces, te digo, te diría que son tres selecciones bastante fuertes. A nivel grupal, creo que el grupo está más unido que nunca. Como te digo, hay mucho buen ambiente, hay mucha buena vibra. Ahí esa, lo noto en mis compañeros, fue un poco larga la espera para que el torneo comenzara. Entonces, estamos con ese deseo de que mañana empiece para poder salir y demostrarnos primero a nosotros mismos de lo que somos capaces de hacer. Obviamente que no estamos contentos con la imagen que dejamos principalmente en el partido contra Uruguay. Después vino mejorando un poco contra Brasil, que igualmente se perdió y aquí solo estamos para competir y ganar. Entonces, yo creo que en lo grupal estamos bastante bien. Bien, perdón. Individualmente, yo creo que cada uno tiene que ver en qué está flaqueando, qué aspectos tiene por mejorar. Y bueno, después yo creo que también un empujoncito de cada uno de nosotros despierta cualquiera. Pero en general creo que eso es lo que te puedo decir. Estamos muy contentos, muy emocionados de verdad porque esto pueda comenzar y créeme que vamos a dar lo mejor. Aldo, ¿ah? Aldo, sí, como tú lo dices y lo viste, nos estuviste ahí. Pues bueno, el resultado no fue lo que esperaba nadie. Evidentemente hubo molestia de la afición, pero sabemos de antemano que iniciamos un torneo muy esperado por todos, no solamente por jugadores, cuerpo técnico y staff, sino por toda la afición. Sabemos que estamos de locales, eso es indudable. Saber que vamos a tener tres grandes entradas de inicio en esta Copa y que más de 180 millones van a estar apoyándonos desde el estadio, desde sus casas, desde nuestro país y otros países en todo el planeta. Entonces, agradecerles primero el apoyo, que sepan que debe ser, y les pedimos, sea total y durante 90 minutos y más en el fútbol actual, que hay una cantidad de partidos y para muestra el gol que hace con Honduras en el Azteca, Edson, el gol de Memo contra Brasil en los últimos minutos. Entonces, nunca sabemos cuándo puede pasar, cuándo podemos hacer un gol que nos dé la victoria o que nos acerquen el marcador o que nos dé un empate. Entonces, pedirle de todo corazón a la afición que siga apoyándonos como siempre, que cada que venimos al estadio para un partido siempre es ilusionante ver cómo la afición te espera tanto tiempo y después cómo ve a los jugadores. Esa ilusión que tienen en la cara por ver a sus ídolos a mí me llena de energía antes de cada partido y pedirles ese apoyo incondicional que siempre nos han mostrado, 99, 100 minutos. Buenas tardes, Carlos Rodrigo Hernández de Foxport. La pregunta es para los dos. Bueno, a esta selección se le ha criticado mucho por los resultados, por las formas, a lo mejor también por la reacción, que no hay una reacción en los partidos. ¿Este grupo está para callar bocas en esta Copa América? Hola, Carlos. Desde que estoy yo ha sido prácticamente lo mismo. Todos los procesos en los que he participado siempre ha sido la misma historia. Entonces, pues para nada. Yo creo que estamos en este momento enfocados solamente en lo que tenemos que hacer. No tenemos que callar la boca de nadie. Simplemente tenemos que demostrarnos a nosotros mismos hasta dónde somos capaces de llegar. Obviamente tenemos enfrente grandes selecciones, grandes jugadores y por lo menos te hablo por mí. A mí ese aspecto me motiva a competir, a ver en qué lugar estoy como jugador. Y si me ganan, puedo ver que tengo mucho margen de mejora. Y si pierdo también no cambia mucho, ¿sabes? Entonces yo creo que es una auto-evaluación de cada jugador. Pero como te comento, yo creo que el compromiso primero está con el grupo, con la selección. Después obviamente con toda la gente, pero después cada quien tendrá su opinión. Pero te digo, yo creo que no se trata de callar boca, se trata de ir todos juntos hacia un mismo objetivo que al final somos México. Somos un grupo de personas que yo creo que a mi punto de vista sigo esperando que vayamos hacia el mismo camino. ¿Con eso? Totalmente de acuerdo con Edson. Mira, él tiene más tiempo que yo aquí. Sí, evidentemente nos gustaría ver eso. Tenemos que poner nuestra parte también. Tenemos que dejar la vida en la cancha y es lo que siempre vamos a intentar hacer. Después los resultados pueden ser unos, pueden ser otros. También lo que se busca es enfrentarse a los mejores rivales en este proceso. A mí eso es lo que más me gusta. Y lo dije después de Uruguay y lo digo después de Brasil y después del que sea. La verdad que sí tenemos la posibilidad, la oportunidad, porque somos locales en la Copa del Mundo y no tenemos la posibilidad de enfrentar a las mejores selecciones. Y podemos, y podemos enfrentar a un Alemán y podemos enfrentar a un Brasil, a un Uruguay. Yo siempre voy a preferir eso. De verdad que prefiero eso y aprender porque aprendes mucho más de esto. Y como dice Edson, te mides contra lo mejor y ves dónde estás parado y qué tienes que mejorar. Yo prefiero llegar así a una Copa del Mundo, a llegar con todos los partidos ganados y no haberme topado con estos rivales que son creo que los que te topas en un momento y en una instancia en una Copa del Mundo, donde nos hemos quedado ahí en ese techo de cristal. Entonces, picosas tus preguntas últimamente. Hola, ¿qué tal Edson? Miguel Ángel Mújica del periódico Esto. Yo quisiera preguntarte, exjugadores y algunos aficionados piensan que no hay líderes en este grupo. ¿Qué les dirías a ellos? No, la verdad, poco. Poco y nada porque no estoy enterado de lo que me comentas. Yo creo que ellos en algún momento estuvieron sentados acá. Entonces, yo creo que ellos te pueden responder mejor esa pregunta. De verdad, no tengo mucho que agregar a tu pregunta. Gracias. Jaime, buenas tardes Edson. Primero, Jaime, ya tienes tu cuadro decidido o le estás dando vuelta todavía, has dormido seguramente y lo consultas con tu almohada. Y si también es el reto más grande en tu carrera como técnico de la Selección Nacional de esta Copa América. Sí, ganaste la Copa Oro, pero este es un torneo completamente diferente. Edson, y en todos estos días que han estado juntos con tus compañeros, que han convivido, que han comido todos los días, entrenado, ¿para qué está esta selección mexicana de fútbol? Sí, justo, como lo comentaba, no ha sido muy larga la espera. Hay compañeros que vienen de un poquito más de cinco semanas concentrados. Entonces, se hace larga la espera y solo hemos canalizado esa energía para positivo. Entonces, como lo comenté, estamos muy emocionados. Obviamente que no podría venir a decirte hasta dónde está para llegar a esta selección, pero tenemos objetivos. Tenemos objetivos a cortos, a medianos y a largo plazo. El objetivo a corto plazo es pasar a este grupo, pasar a la siguiente ronda. Después, ¿por qué no estar entre los primeros cuatro lugares? Y después, claramente, que está el objetivo, que el que no esté acá en esta posición sentado y aspira a ganar una Copa América, pues creo que está perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, vamos paso a paso, pero te comento, internamente el grupo está mejor que nunca. Hay mucha buena vibra, mucho joven, me incluyo, no sé si ya soy joven o adulto, no sé. Con mucha energía, con muchas ganas de querer y también de darle a México eso que tanto nos hace falta, ¿no? Esa alegría que muchas veces la gente merece por estar todo el tiempo apoyando. Últimas dos preguntas. Buenas tardes, Jimmy. Disculpa. Perdón, tenías que responder algo. Ah, la alineación se le va a saber a Felipe, ¿no? La alineación, sí. Ahí, áchale, apuntamos. Felipe. Perdóname, ¿y si es el torneo más? Sin duda, sin duda, Felipe. Sí, claro. Una Copa América es, digo, está abajito de una Copa del Mundo, seguramente, ¿no? Porque no somos siempre invitados, porque están selecciones que han sido muchas veces campeonas del mundo. Y sin duda, sin duda, el torneo más importante, el más bonito. Y después la alineación, casi, casi. Casi, casi está. ¿Y casi, casi la podemos saber? Tú la sabes y yo todavía no la sé. Tú ya te la sabes. Perdón, Jimmy. David Medrano, de TV Azteca. Una duda, Jimmy. Hablaba ahorita Edson de objetivos. Se fue muy claro en México de que a este torneo se veía, se venía, entre uno de los grandes objetivos, a ver futbolistas y a tener más material de cara a la Copa del Mundo. ¿Tienes en mente jugar con dos cuadros diferentes, mañana contra Jamaica y a media semana contra Venezuela, para ver a la mayor cantidad de futbolistas posibles? ¿Qué tienes en mente en torno a esto para poder crecer la base de jugadores seleccionados? Gracias, Jimmy. Sí, gracias, David, a ti. Sí. No, evidentemente, el torneo tenemos que jugar con los que veamos mejor en el día a día. Eso es una realidad. Los dos partidos, sí, Uruguay, sí lo tomamos un poco por ahí. A ver, con una selección fuerte a la mayor cantidad de jugadores y un poco Brasil lo mismo, ¿no? Porque jugadores fueron llegando, algunos venían de Europa con menos días. Digo, Edson nos tuvo que ayudar en los dos partidos, pero es así. Es tratar de plantear el partido para ganarlo. Como lo decía Edson hace rato, no venimos a participar. La intención siempre va a ser ganar, ir partido a partido con objetivos claros y colectivos, sobre todo. Entonces, la intención es meter siempre el mejor cuadro posible. ¿Qué tal, Edson? Jaime, buenas tardes. Joel Morales de Club Sports. Primero, para Edson, eres de los líderes de esta selección, joven, pero ya con un recorrido importante en el fútbol de Europa. ¿Te has acercado con tus compañeros para mencionarles lo que significa la vitrina de estar jugando en una Copa América, lo que te puede dar a futuro? Y para Jaime, ¿ha sido complicado el tema de encontrar a esos futbolistas en el once? Me refiero al hecho de que el técnico a veces encuentre estos problemas buenos por la calidad y por lo que te han mostrado dentro de los entrenamientos. Gracias. Buenas tardes. Sí, claro. Obviamente que yo creo que lo que en este poco tiempo que llevo asumiendo este rol, yo creo que es lo que más he tratado de hacer, acercarme a mis compañeros. Yo creo que eso es clave, porque así puedes entender un poco cómo ellos piensan, cómo actúan. Y bueno, lo que tengo que hacer es eso, ¿no? Porque al final yo creo que es parte del rol, tú poder platicar con ellos. Obviamente muchas veces los que han estado en este medio futbolístico saben que muchas veces con el técnico no es la misma confianza que con un compañero. Entonces sí, totalmente me acerco a ellos y tanto ellos como yo. No creas que porque yo esté en Europa para mí sigue siendo una, para mí y para todos mis compañeros sigue siendo una gran vitrina, porque los ojos del mundo están acá. Sabemos que a la gente de Europa, a los clubes europeos les gustan los jugadores centroamericanos, latinoamericanos. Entonces eso estamos conscientes, pero yo creo que el éxito grupal va a hacer que llamemos la atención de clubes europeos. ¿Cuál era, perdón? Sí, ya fue complicado por lo que han mostrado. Sí, siempre, siempre que estoy en una selección, porque primero tú eliges a los jugadores en base a un rendimiento, en base a lo que te imaginas en la cabeza que puedes plasmar en la cancha, y siempre, siempre, no es como que llego y digo estos once y estos van a ser mis cinco cambios. Nunca me ha pasado. Afortunadamente siempre hay, seguramente algunas posiciones más que otras, pero que tienes muchas dudas y tienes que decidirte por uno. Y agregando un poquito, porque no lo va a decir Edson, pero se lo he dicho mil veces a él, mira, Edson, aunque no tenga esto, él contagia, él contagia. Y eso no es fácil de encontrar. Es alguien que siempre va a contagiar con el ejemplo, siempre va a empujar a los compañeros, siempre va a haber una palabra de apoyo, siempre van a estar detrás de ellos tratando de empujar y de que hagan lo que él ve en su club, en su liga, o en las ligas que ha participado. Entonces, para mí es impresionante tener un jugador así, que le digas, pon cinco cambios de orientación y te los ponga los cinco perfectos. El grado de concentración, el grado de atención, el grado con el que lo hace todo, es para... Es Premier League. Es Premier League y por eso está donde está y seguramente estará mucho más arriba de donde está hoy, pero es por eso, ¿no? Tiene mucho que ver con el jugador que es, porque estoy seguro que Edson, todo lo que ha crecido no tiene nada que ver con lo que era el jovencito de la América, que me tocó enfrentar con gallos blancos. O sea, no es nada comparado. Y era un gran jugador, ya analizaba yo a la Volpe, ¿no? Ya analizaba el partido, este chavito, ¿qué número era? Doscientos ochenta. Doscientos, mira. Y lo veía y dije, qué bien juega este, qué bien juega este, qué bien juega este. Y hoy es mucho, mucho mejor, ¿no? Pero tiene mucho que ver todo lo que él hace cada día. Eso influye muchísimo en él y sobre todo en el entorno y en sus compañeros. Gracias. Buenas tardes, Edson, Jaime. Primero, Edson, siguiendo un poquito con la respuesta que da ahora, Jaime, de lo que transmites, de lo que contagias, lo platicamos con algunos de tus compañeros en San Diego y todos hablan de ese líder que eres y de ese capitán dentro y fuera de la cancha. Y te quería preguntar si hay un caso concreto, un ejemplo que nos puedas dar de lo que le has transmitido a tus compañeros con relación a tu experiencia, tanto en selección como en clubes. y Jaime, aprovechando, los entrenadores de repente dicen que es muy importante el resultado, mucho más en la competencia, ¿no? Lo más importante es el resultado, pero después que el equipo plasme la idea que trabajó a lo largo de la semana o el tiempo previo. ¿Qué tenemos que ver mañana, concretamente, del equipo para decir esto era lo que buscaba Jaime Lozano? Hola, Mauricio, buenas tardes. Sí, no tengo problema en mencionarte un caso en específico porque yo creo que es eso, ¿no? La claridad. Después del partido contra Uruguay, obviamente como Jaime lo comenta, para él y yo creo que era muy importante ver a jugadores, si te pones a analizar la alineación, pues éramos con Guamerú, con Víctor Guzmán, entonces terminando el vestidor estaba, de verdad, parecía un funeral. Y bueno, yo ahí, es a donde, a donde quieres ir, yo ahí tomé la palabra, tomé la batuta de hablar con cada uno de ellos y caso específico me acuerdo mucho fue Atala, el portero, porque pues en su partido de debut, que te metan cuatro, pues no es para nada fácil. Y simplemente me acerqué y lo felicité por su debut, porque para nada, yo creo que es un logro único. Y ese es el caso en particular que te podría decir, tanto lo hice con él como lo hice con la línea defensiva que ese partido jugó. Y bueno, te digo, eso es, yo creo que es, no lo siento como una responsabilidad porque es mi esencia, siempre lo he hecho, como lo comenta Jaime, no por ahora tener el gafete, me vengo a sentir algo que no es, si sabes, siempre ha sido mi esencia poder apoyar desde mi trinchera a cada jugador. Y bueno, qué mejor ejemplo tiene en mí que me tiene autogol en Rusia, ¿no? Entonces, creo que se pueden ver reflejados en ese espejo que las críticas y todo eso muchas veces nos hacen más fuertes, aunque no entendamos el momento, después lo vamos a entender. Sí, Mau, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos que ver un equipo? Primero con claridad, con claridad con el balón, protagonista, primero que nada, siempre vamos a buscar ser protagonistas, habrá veces que el rival te quite el balón y saber qué hacer también cuando no lo tengas. En este caso, defendernos mejor, sí, defendernos mejor. Creo que guardar un cero atrás sería buenísimo, después de los últimos partidos que hemos tenido, que no nos hagan gol, pero defendiéndonos bien. No que no nos hagan gol nada más porque no pudo Jamaica, sino que en verdad concedamos pocas ocasiones de gol al rival, que estemos muy protegidos de las situaciones que nos pasó con Uruguay, de esos contragolpes, de esas pérdidas y que nos agarren en campo abierto, que el equipo tenga claridad con el balón, ¿no? Y muchas veces, y viendo y repasando partidos, ¿no?, de nosotros, evidentemente, y de Jamaica, creo que es un equipo que juega muy bien, que tiene buenos jugadores, que a partir de lo físico y lo genético, evidentemente, pues ellos sacan provecho en algunas situaciones si no eres capaz de contrarrestarlas. Entonces, va por ahí. Claridad, protagonismo y defensivamente solidez. Estamos por finalizada la conferencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.